¡Suscríbete al canal! Este es el primero. No, tampoco lo van a pasar. No lo van a pasar. Yo lo vi, es bien bueno. Es bien bueno. Es bueno. Bien bueno, bueno. Está en inglés. Está en inglés. Yairis Varela es de chocla inglés. Ok. Otro documental que no será transmitido en el ciclo de Chávez. Querida, creo que encogí el poder adquisitivo de los venezolanos. Ese tampoco lo van a pasar. No lo van a pasar. Creo que es todas las noches. Todas las noches en el canal 8. Un documental, una cosa que celebra a Chávez. Ok. Aquí va. Otro documental que no va a ser transmitido en el ciclo de Chávez. Papita, maní, tostón o muerte. Esa no la... ¿No lo quieren poner? No lo quieren poner. No, vale que sea. Lástima. Habrá que buscarlo en internet. Otro documental que no será transmitido en el ciclo de Chávez. Cien insultos y un dálmata. Es, es, es... Creo que está el de... Váyanse, pitiyanqui. Váyanse a la... Váyanse, váyanse a la... El Tribunal Supremo puso la... Ajá. Todo eso. Están todos. Es una combinación de cien más un dálmata. No sé qué pinta el dálmata. Ok. Otro documental que no será transmitido en el ciclo de Chávez. Odebrecht y los 40 enchufados. Esa es interesante. Ah, no, no. Esa es interesante. Esa es tan portugués. Esa es tan portugués. Ok. Otro documental que no será transmitido en el ciclo de Chávez. La Academia de Comunistas. Comedia. Un poquito de comedia no le viene a nadie. La comedia es necesaria. No, no. Ay, en Netflix. No, no, no. Una buena risa. No, no creo. La Academia Comunista. No, no creo. No, 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 no creo. Claro. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron a Fidel qué era el socialismo? Él dijo que era idéntico al comunismo. Sí. Tacatún. Ese Fidel... ¡Qué locura! Fidel no puede echarse un palo de rompo que se le iba el yo-yo. Ok. Aquí va otro documental. Que no será transmitido en el ciclo de Chávez. Ser rico es malo y ser malo es rico. Ok. El... Es complicado. Es complicado. Es un poco más filosófico. Es complicado. Es un documental más filosófico. A lo mejor por eso es que no lo transmiten porque la gente no lo va a entender. Repito. Ser rico es malo y ser malo es rico. No sé. No entendí. Yo no entendí. Ok. Y este es el último. En una larga lista, obviamente, el Canal 8 está reaccionando a la transmisión de la serie El Comandante. La serie El Comandante que está siendo filmada en Colombia y que trata sobre la vida de Chávez y toda esta historia. Y que está vetadísima, obviamente, Venezuela. Bueno, obviamente no. Obviamente diría alguien que se acostumbró. Y yo no me acostumbré. Tristemente y contra el ejercicio de la libre expresión, ha sido, y es más, sin dar chance siquiera a ver de qué trata la serie, ha sido vetada. Entonces, los canales que la transmiten, pues algunos se autocensuraron, otros pues les sacaron la señal. Lo cierto es que muchos venezolanos vieron ayer por internet el estreno y el primer capítulo. Entonces, frente al estreno de El Comandante, el Canal 8 lo que está haciendo es clavar y clavar este seriado de homenajes a Chávez. Como todo el día, como todo el año, como siempre, pues ok, acaba. Este es, obviamente, hay ciertos que no calificaron. Otro, y este es el último, otro documental que no va a ser transmitido en el ciclo de Chávez. Aquí huele a azufre. Y en PDVSA, y en el CNE, y en el TCJ, etc. Y para esta semana en Ahora Mismo, tendremos al tenista venezolano Jimmy Simonski y la banda colombiana San Alejo. ¡Cháten! Ahora Mismo, este miércoles primero de febrero, a las 10 de la noche por TV Venezuela y Vivo Play.